Seguimos con otra información, el precandidato presidencial del partido demócrata institucional Ramfis Trujillo anunció que realizará el recorrido patriótico por la frontera del 25 al 27 de febrero que aprovechará para hacer un levantamiento y determinar las condiciones geográficas para la constitución de un muro en un eventual gobierno suyo. Asimismo reiteró su promesa de repatriar a todos los haitianos ilegales en caso de alcanzar la presidencia de la república. Y luego de eso vamos a construir un muro de norte a sur para proteger a futuras generaciones de esa invasión que desde el 1801 nos ha convertido en un blanco de ataque incesante. Para ello nosotros estamos viajando a la frontera con dos ingenieros destacados para hacer un levantamiento y dar inicio formal al anteproyecto de la construcción del muro. El aspirante presidencial manifestó que el recorrido es además una forma de conmemorar el día de la independencia de la República Dominicana.